Bienvenidos a este nuevo video, este video lo hago porque en el noticiero de Teto, que lo voy a sacar cada 15 días, o sea, ya muchísimas gracias a los que vieron el primer capítulo por su apoyo, ya creo que también tenemos segundo capítulo, yo ahí había hablado de estas novedades de Lulo, entonces a todos les gustó, me dijeron, no Teto, habla más de eso, amplía el tema, amplíalo, habla un poquito más. Les voy a explicar absolutamente todo, términos y condiciones, fechas de vencimiento, porque ojo, estas promociones no son para siempre, dato curioso, así que pues acá vamos a abordar toda esa información, vamos con la intro y les cuento cuáles son las novedades que tiene Lulobank, bueno, para este año 2022. Antes que cualquier cosa, en este canal tenemos 4 videos sobre Lulobank, sobre la tarjeta, el unboxing de la tarjeta, sobre la cuenta y también tenemos un video yendo a los bancos, a los cajeros Servibanca, marca compartida y a los Red Verde, esos dos Servibanca son distintos, en uno cobran, en otro no, entonces en este video les enseño a diferenciar esos cajeros, es mi primer blog también, para que pues vaya y lo vean, está chévere, bueno, yo siento que me quedé chévere, ¿saben? La primera novedad es que la Lulobank cuenta ya está disponible sin la lista de espera, ustedes pueden ya descargar la aplicación de Lulobank, poner sus datos, escanear la cédula, escanear su cara y ya tienen una cuenta, recuerden que al abrir esta cuenta les deja escoger uno de los cuatro diseños de la tarjeta y les deja poner un nombre personalizado, yo quiero mostrarles algo para que ustedes no cometan ese error, y es que estas tarjetas de Lulobank tienen el nombre acá atrás, miren, ahí vienen con el nombre, ¿cierto? Pero, a su vez, esperen que esto es muy transparente y deja ver los números, acá puedes poner el apodo que quieras, mucha gente ponía acá María, y en la parte de atrás de la tarjeta les llegaba llamándose María, entonces no, 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 pueden poner el apodo que quieran, como se quieran llamar, como se les gusten llamar, ese es una campaña también de Mastercard, y eso lo vine a saber como un poco después, y es que la tarjeta como tal, tiene el nombre que está en tu documento, pero tú le puedes poner en la tarjeta en la parte de adelante el nombre con el que tú te identificas, ¿listo? Entonces, o el apodo, lo que quieras, ¿sí? Entonces, eso también está muy, muy chévere, y para que lo tengan en cuenta, porque mucha gente se ponía adelante Carlos, y atrás Carlos, entonces llegaban diciendo como que, ay, me hubiera puesto Chiquiti Capelionera, alguna vaina, pues, a parte de la actualización de Lulobank, ha tenido actualizaciones, ya no está tan bugueada como antes, está muy, muy, muy optimizada, y ya se arregló el problema del mapa en los cajeros en Android, que era donde tenían esos errores, entonces también, muy chévere, esperemos que sepan recibir la carga de clientes, ¿no? Porque una cosa es cuando Lulobank estaba en la lista de espera, que eran poquitos clientes, que todo funcionaba de maravilla, esperemos que ahora lleguen hartos clientes, de todos modos, Lulobank lo necesita, es un banco que ahora mismo está en déficit, porque demoró mucho en abrir, o sea, desde que se constituyó como banco, hasta su funcionamiento, demoró muchísimo, y obviamente los clientes que entramos en beta, no estamos llenando todo el capital que ellos deberían tener ahora mismo resguardado, porque un banco en Colombia, para crearse debe tener un mínimo de dinero, un mínimo de base, todos los días de su operación, y eso obviamente a Lulobank todos los días le iba creciendo, cuando menos pensamos tenía un déficit de 103 mil millones de pesos, un billón de pesos, entonces, también ese es el afán de buscar muchos clientes, pero no es porque el banco está en crisis, sino porque quieren recuperar rápido eso para poner a trabajar esa plata, y hacer el banco rentable, yo creo que para el 2023, la mitad del 2023, ese banco ya será rentable, más que rentable, estos servicios están muy chéveres, aunque tienen fecha de caducidad, yo sé que ellos saldrán con otra vaina, entonces pues nada. La siguiente novedad es que el cashback está al 0.5% de su tarjeta débito, ninguna tarjeta de banco en Colombia tiene ese cashback, ninguna, esto es una cosa muy, muy, muy chévere, si compras 10 mil pesos te devuelven 50 pesos, así hagan el cálculo, con la Rappi por 10 mil pesos me devuelven 100 pesos, entonces para una débito está de maravilla, me parece, aparte la tarjeta como les digo es una tarjeta de la nueva ordenada de Mastercard, adelante pon el nombre que quieres, o sea, una tarjeta muy, muy, muy inteligente, el apartado de la tarjeta en la aplicación, vea, de maravilla, puedes poner límites, todo eso está en este canal, así que está chévere, chévere, chévere. La siguiente es que no pagas el 4 por mil, ojo, si no pudiste desmarcar tu cuenta LULU del 4 por mil, por X o X motivo, esa cuenta ya no te va a cobrar el 4 por mil, pero lo va a hacer, o sea, de una manera como un tanto, no, poco ortodoxa, por decirlo, puedes comprar con tu tarjeta, hacer retiros, enviar dineros de la aplicación a otros bancos y se te va a cobrar el 4 por mil, o sea, te lo van a cobrar sí o sí, y tú dirás, bueno, ¿por qué me lo van a cobrar? Si ahí dice que no, es que a final de mes LULU te va a reponer la plata que se te fue en 4 por mil, pero realmente el 4 por mil siempre lo vas a pagar, por ley lo tienes que pagar, es LULU el que te está compensando ese dinero, ¿sí? Pero no es que no lo pagues en transacción. ¿Qué significa eso? Que si tienes 100 mil pesos cerrados en la cuenta y los vas a retirar en el cajero, no vas a poder, debes tener 100 mil 400 pesos, porque sí o sí se va a cobrar el 4 por mil, entonces para que lo tengas también muy, muy, muy en cuenta. Entonces, póngale cuidado. Te dan intereses altos, casi, casi como los de un CDT, te reponen el 4 por mil, te dan cashback del 0.9%, es una aplicación muy, muy, muy inteligente, te permite poner límites, ajustar límites diarios, límites por retiro, entonces está muy, muy bien. También congelar la tarjeta, permite personalizar la tarjeta, aparte de todo eso, el banco tiene una red amplia, que se llama Red Verde de Cajeros, entonces tampoco es que te deje tan botados, aunque claro, Finandina y Falabella, que ya se viene el video de Falabella, no te, tienen retiros como en todo lado, entonces no te dejan tan botado, porque por ejemplo donde yo vivo, Servibanca no hay, y donde pueblitos alejados y cosas así, hay Servibanca, pero en marca compartida. Entonces ahí sí le da como un pequeño problema, pero a ver, con todo lo anterior, compensa. O sea, que esta no sea tu cuenta de retiros, compensa. Así que nada, mi solicitación es a Lulo, si quiere abrir una cuenta de Lulo, recomendadísimo. Falencias de esta cuenta, ¿qué le falta? Le falta PSE, y ya, no más. Bueno, y recibir dinero del exterior, mediante SWIFT o algún método interbancario. De resto, bien, 10 de 10, a mí, pues ya sería como a término propio, le hace falta Apple Pay, esperemos que pronto lo pongan, y pues nada. Así que, bueno, ese crédito, mejor dicho, para que se lo den, muy difícil. Listo, entonces cuidado por ahí. Así que nada, chao, chao, bye, bye. Este fue las novedades de Lulo Bank. Chao. Chao.